Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJIPrieto, como estáis en este jueves radiante Ya queda solo un día para el fin de semana, para coger a la pareja, salir, darle una vuelta O yo que se, vicia como un cerdo, descansa en el sofá Bueno chicos, es verdad, solo queda un día para el fin de semana Pero la noticia de hoy, día jueves, es que, bueno, la hemos leído antes que nada en la revista Online Kotaku Una de las revistas más importantes y más fiables del sector Por lo tanto, darle bastante veracidad a esta noticia dentro del oasis de fumadores Y es que Microsoft podría poner como nombre en cable, en clave, perdón, a Xbox 620 El nombre de Durango Durango podría ser el nombre al que se está refiriendo Microsoft en clave Y vosotros diréis Durango, si parece a la película Rango, o yo que se, pollas en vinagre Pues bueno, Durango es el nombre que podría estar utilizando, según Kotaku, Microsoft para referirse a la consola Chicos, esto no es raro, ya que como han hecho infinidad de compañías anteriormente Dreamcast se llamó Katana, GameCube se llamó Dolphin, Revolution se llamó Wii Kinect se llamó Project Natal Y bueno, el Project Natal es una ciudad que se situaba en Brasil y en esta ocasión Durango se sitúa en México ¿Esto será verdad? ¿Tiene algo que ver esto de que Natal era una ciudad que era brasileña y Durango es una ciudad mexicana? La verdad es que, personalmente, es una de las revistas más fiables del sector Y bueno, siempre ha acertado en casi todo lo que ha dicho Así que Durango podría ser el nombre en clave de Xbox 620 Ahora, antes de dar ninguna noticia más, es que no voy a dar ninguna noticia más Hay bastantes más, pero de menos calado Y que quizás sí que interese a bastante gente Pero para eso, ayer preguntamos en Twitter Si os gustaría que nos hiciéramos un canal secundario Para noticias no tan importantes O sea, en este canal principal seguirían haciéndose los boletines informativos Con las noticias más importantes Pero en el canal secundario subiríamos las noticias cuando nos dé la gana O sea, que sale a las 3 de la mañana, a las 6, a las 5, a las 4, a las 3, a las 2 A la 1, cuando sea Sería un canal más noticiero Un canal enfocado a las noticias Y algún tipo de series secundarias Estamos pensando seriamente en hacer esto ¿Por qué? Porque estamos viendo que, por ejemplo Nosotros si subimos un gameplay a las 8 de la tarde Y subimos una noticia a las 10 Ese gameplay lo matamos Aunque la noticia no tenga suficientemente calado O sea suficientemente importante Por lo tanto, vamos a, como si hiciéramos Desembocar, o como Desatascar, perdón No me salía la palabra Desatascar un poco este canal Solo noticias importantes en este canal Y en el otro canal más Cuando nos dé la gana Subir noticias Y bueno Me gustaría que comentaréis sobre esta idea Sobre este tema Aquí abajo en los comentarios Es muy importante, por favor Muy importante que nos comentéis Que nos digáis vuestras opiniones Si queréis un canal Más noticiero Más noticiero Y para series secundarias Series que queramos subir O Decirlo, comentarlo Este canal no va a cambiar para nada Vamos a seguir igual Noticias a mediodía Por la noche Pero más importantes Y en el otro Pues las noticias Que por ejemplo Se ha filtrado la edición Otoman Para Assassin's Creed Revelation Pues esa noticia Iría al otro canal Ya que no es una noticia De un calado tan grande Como para decirla Pero Si para que estéis informados Y podéis estar al día Pues como una revista Online Fuera Pero Más cara a cara Más A lo videoblog Más para vosotros Así que nada Me gustaría saber vuestra opinión Por favor chicos Pues nada Like y faos Si te ha gustado esta noticia Comentar por favor Que pensáis sobre Bueno Sobre esto al respecto Sobre lo de Un canal de noticias Y gameplays secundarios Este canal principal No va a cambiar para nada O sea Va a seguir exactamente igual La misma actividad Mismos vídeos Mismas noticias Pero aquel sería Para noticias más secundarias O para que estéis más informados Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente gameplay